Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abrete el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este medio desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Espacio Cultural. Ya el episodio número 41 y es por eso que estamos nerviosos porque estamos comenzando una nueva decena de capítulos. Y la abre nada más y nada menos que Ángel o bueno, mejor conocido para las personas mortales como Flavio López. Que es una persona creadora que me interesa mucho lo que él hace desde el punto de vista en que lo hace. Que me parece que es muy interesante y de eso vamos a ir platicando poquito a poquito. ¿Cómo te encuentras en esta ocasión, Flavio? Perfecto. Pues en este momento sí estamos con mucha emoción con esta plática, con esta charla que estamos aperturando. Estoy muy feliz de estar acá compartiendo un poco de lo que también he hecho a lo largo de mi trayectoria. Y se trata de eso, de compartirles un poco de lo que he venido trabajando. Perfecto, Flavio. Esa es la intención del programa realmente. Que conozcamos a los creadores y a las creadoras más allá de sus obras, sino a través de sus palabras. Hay algunas cositas que siempre se nos quedan con ganas de querer saber más acerca de la obra del artista. Y pues estos son espacios para poder comunicarlos. Flavio, me gustaría preguntarte cómo es que inicias con el arte. O sea, en qué momento para ti el arte es una opción, tanto de vida como para poder expresarte. Me imagino que siempre es como una pugna cuando empieza ese momento. Pero cuéntanos cómo comenzó todo. Pues sí, ya tiene, digamos, unos años cuando empecé prácticamente a adentrarme en estas prácticas de las artes. Porque en sí, desde pequeño sí está, yo pintaba, desde pequeño yo pintaba y dibujaba. Pero hay una diferencia, ¿no? Porque todos sabemos, creo que desde pequeño sí, de alguna manera sí estábamos pintando y dibujando. Pero la diferencia es de que yo empecé ya a ver ya como una forma más allá de dibujar, ¿no? Como una forma más ya, digamos, como una herramienta de expresarse, de transmitir, digamos, mensajes a través de las artes plásticas. Entonces, yo inicié también, formé parte, ¿no? De la Casa de la Cultura del Pueblo, ¿no? De acá de San Juan Chamula, que soy originario de San Juan Chamula. Me formé ahí por un periodo, ¿no? Porque tuve esa oportunidad, digamos, de iniciar como a los ocho años, ¿no? Ocho años, nueve años. A esa edad, ¿no? Me empecé a meter en los talleres, en los cursos de pintura y dibujo. Pero, digamos, que fue el primer acercamiento más ya de una forma artística, ¿no? De una forma que ya tiene una visión más allá de solo pintar y dibujar, ¿no? Pues ahí comenzó todo, ¿no? A través de la Casa de la Cultura del Pueblo. Y ya después de esos momentos, ya tomé como una propia decisión de adquirir otros cursos, ¿no? Ya aparte de diferentes instituciones. Bueno, esa, digamos, que fue de las primeras etapas de mi vida como artista, como pintor. Pero ya después de eso, sí pude, digamos, también, pues, hacer prácticas con otros maestros ahí en San Cristóbal de las Casas. Me ingresé a unos talleres de dibujo y pintura. Y también, de una forma, también sí me estuve metiendo en la gráfica. Que también sí hago un poco de gráfica. Pero sí me incliné bastante a lo que es la pintura, ¿no? Sí me siento muy identificado a través de la plástica. O sea, pues, ya durante ese proceso, después de la prepa, ya ahí cambió todo, digamos, toda la visión. Porque desde un principio sí tenía también, sí, esas ansias, ¿no? Esas ganas de seguir adelante con las artes. Pero también no tenía bien claro si de por sí ya quería vivir de esto, ¿no? Y ya después de la prepa ya decidí ya entrar en la Universidad de Ciencias y Arte de Chiapas. De Chiapas, que es la Unicatch. Y ya, pues, soy engasado, ¿no? De la Unicatch en artes usuales. Perfecto, genial. Y nos da muchísimo gusto que te hayas detenido precisamente en que hayas concluido esta parte de la historia con que terminaste la universidad. Porque precisamente eso es lo que quería abordar a continuación. Sobre qué decisión te llevó a tomar, bueno, qué situación te llevó a tomar la decisión de estudiarlo. Porque como tú lo decías, ¿no? En la prepa ya era una cuestión de preguntarte si de verdad te querías dedicar a eso, ¿no? Pero específicamente, ¿qué es lo que te llevó a eso? Y ahora, vaya, ya terminaste, ya concluiste todo ese proceso de formación. Ahora, ¿con qué te quedas y hacia dónde piensas ir, no? Sí, pues, es una forma, digamos, porque, bueno, en mi pueblo, ¿no? En mi comunidad, sí, no es muy normal, digamos, que un, no sé, un joven que sí se atreva a hacer una carrera de artes, ¿no? Lo otro también no está, digamos, de una forma común, ¿no? No es como estudiar, no sé, medicina o, no sé, otras carreras muy comunes. Porque en artes también es una forma también de que en las comunidades sí hay arte, pero no se ha visto de esa manera también ya académicamente, ¿no? Que también fue, digamos, como una de mis inspiraciones de poder hacer, digamos, la carrera en artes. Porque sí tenía también esa intención, ¿no? De que si yo hago o culmino una disenciatura en artes, de alguna manera también yo siento que las otras generaciones atrás pueden también seguir el paso, ¿no? Porque es una forma, digamos, de vivir porque en sí de las artes no es de que sí te mata de hambre, como dicen, ¿no? Porque sí de las artes realmente sí vives de eso, sí te deja vivir también tal cual como otra profesión, ¿no? Y ya yo creo que son una de mis inspiraciones también de esa forma, ¿no? Porque sí soy, digamos, la primera persona a ingresar en artes de mi comunidad, ¿no? Soy la primera persona y ya de ahí, de alguna manera sí se ha vuelto como una figura de inspiración para otros jóvenes, ¿no? Porque ya de alguna manera también sí han seguido mis pasos y ya se han atrevido, ¿no? A inscribirse en artes y ya en esta generación sí ya va a entrar un chavo que es de mi comunidad y ya le gustó también esa onda de las artes, de pintar y todo eso, ¿no? Y me he dado cuenta que sí, de alguna manera sí sirve, ¿no? Esa forma de desarrollarse académicamente a través de las artes visuales, ¿no? Y es uno de mis propósitos, también es una de mis inspiraciones que me ha hecho estudiar artes. Pues te comentaba, ¿no?, acerca de esto porque sí es como un camino también a darle porque bien comentaba que esto puede dar un paso también para otras personas porque de alguna manera sí le ayudas a motivar, a darle seguimiento, a que también sí se animen a dar, digamos, este paso académico. Porque sí hace falta, ¿no?, esta preparación en donde sí estemos, digamos, de alguna forma metidos, ¿no?, en estas prácticas. Y sí vienen muchos proyectos ante este caminar. De hecho, en este momento sí estoy colaborando con otros artistas en donde se llevan, digamos, talleres en diferentes comunidades y desde ahí también son aperturas, ¿no? Son vínculos también con la comunidad en donde sí se pueda invitar a los niños, a los jóvenes, a que también sí se adentren, ¿no?, en estas prácticas de las artes sexuales. Pues sí estoy en este camino también enfocándolo en este aprendizaje a través de ofrecer talleres, ¿no? Como una forma también de retribuir este conocimiento, ¿no?, a través de las artes. Ok, muy interesante todo lo que comentas, Flavio, a pesar de la interrupción que tuvimos con la señal, que es lo que sucede cuando tenemos este tipo de conexiones, ¿no?, pero que a pesar de todo nos permiten estar, por ejemplo, desde Tapachula hablando hasta... Sí, en los altos, en la costa a los altos. Exacto, eso nos permite recorrer varios kilómetros con la posibilidad de que, bueno, con el riesgo de que a veces se pierde la señal, ¿no?, y eso no afecta en definitiva nada a este episodio. Flavio, me parecía muy interesante todo eso que decías, ¿no?, tanto de ser de los primeros o el primero en estudiar artes y tener esa posibilidad de abrir, vaya, la idea de que alguien puede estudiar artes visuales, ¿no?, principalmente así como tú lo mencionas, ¿no?, en tu comunidad donde tú estás y donde tú interactuas con las personas, ¿no?, y que tengan esa referencia o que tengan ese contacto contigo, que tú estudiaste esto y que pueden animarse, pues me parece muy interesante y muy importante, ¿no?, que es algo que también me interesa preguntarte es, ¿desde dónde creas?, o sea, ¿qué temáticas?, porque lo que vemos en tus redes sociales, pues sí son, este, vaya, son cosas que son cercanas a tu comunidad y que tienes que abordar, este, cuestiones de, como las actividades culturales o las cuestiones muy propias que tienen que ver con la manera de vivir precisamente allá en San Juachamula y en otras zonas aledañas ahí, que tienen que ver mucho con esa cuestión de la cultura, de la cotidianidad, este, pero desde tu perspectiva cuéntanos qué es lo que abordas, qué es lo que te inspira a crear. Desde ese espacio, ¿no?, porque sí son, este, referentes cercanos a lo que estoy, ¿no?, a lo que vivo, ¿no?, prácticamente sí se desarrolla en esta forma, ¿no?, desde las narrativas imaginarios, desde el pensamiento de la cosmovisión del pueblo social, sí abarco desde ese espacio, ¿no?, sobre todo también sí son, este, acercamientos muy, este, cercanos, porque no es más allá también, porque sí es una representación tal cual, muchas veces es una representación tal cual de, de la familia, de mi familia, ¿no?, porque en muchos de mis trabajos prácticamente es una, es un retrato cultural, ¿no?, familiar y comunitario, ¿no?, porque sí abarco desde ese espacio, desde esas herramientas, ¿no?, y mis recursos son bastante a lo cultural, ¿no?, a lo que yo vivo, a lo que yo, pues, convivo, ¿no?, en mi entorno, y básicamente traslado esta información a través de las, desde el imaginario, ¿no?, a través de este imaginario represento, ¿no?, estos pensamientos de la comunidad, de la familia, del campo también, porque es una de mis inspiraciones, ¿no?, la vida en campo, ¿no?, la siembra, la cosecha, el maíz, pues son mis recursos, este, del elemento que siempre figuran en mis trabajos, ¿no?, en el maíz, que siempre está presente, ¿no?, porque para mí también es como un elemento muy simbólico, ¿no?, muy representativo de este, mi vida, desde mi cosmovisión, es una forma también que sí tiene mucha fuerza, este, espiritual para mí, porque desde ese pensamiento yo siento que traslada, traslada mucha información desde lo ancestral, ¿no?, porque de alguna manera también sí está este peso, ¿no?, de lo ancestral, porque son procesos que yo también he convivido, convivido a través de mis familiares, porque de alguna manera también sí he rescatado esta forma también narrativa, ¿no?, esta narrativa, la tradición oral que siempre ha sido también como unas formas de herramienta que me ayudan a reflexionar y a representar a través de la plástica, pues básicamente es eso, mi amigo, pues es una representación de lo alegórico, de lo festivo, y sobre todo también hay temas que sí trato de representar también de alguna manera de este contexto que muchas veces también es como de esta contracorriente a través de la modernidad, ¿no?, de lo contemporáneo que también sí se está dando, digamos, de una forma, ¿no?, son cambios que se ven y me encanta, digamos, esa forma también de que como en la comunidad sí va transformando, va de alguna manera también tomando este otros elementos y el sincretismo también, el sincretismo religioso ha sido también, digamos, como una de estas formas que yo he vivido, ¿no?, porque desde, digamos, que desde la conquista de alguna manera también sí a la conquista española, ¿no?, la conquista española de alguna manera desde los ancestros sí han pues han tenido una forma, digamos, de vivirlo en diferentes mundos, ¿no?, de lo impuesto, de lo que se ha mantenido desde un buen tiempo, ¿no?, son estos espacios también que sí se ve muy presentes, ¿no?, y yo siento también son una de mis herramientas que lo retomo mucho a través de las prácticas, ¿no?, esta visión de, pues, de estas formas diferentes de verlo, ¿no?, son distintas formas, distintas visiones que sí, de alguna manera encima ayudan bastante a reflexionar y son mis herramientas a trabajar. Genial, este, demasiado interesante lo que comentas porque a mí me interesaban mucho tus obras porque sí tenían esos elementos que tú mencionas y como que los llevabas o la atmósfera que los acompañaba los llevaba hacia otros lados, ¿no?, o sea, por ejemplo, había, este, esas escenas del maíz y como una atmósfera vaya como que sacadas de la realidad algunas de las obras, ¿no?, o sea, ya no había contexto atrás, o sea, no estaba en el lugar donde posiblemente debería de estar ese elemento, ¿no?, sino estaba como que puesto en otro lado, ¿no?, y me parecía muy interesante porque decía, guau, o sea, este, los colores principalmente, el fondo que le ponías y la textura que tenía ese fondo era como que quería cambiar de significado todo, ¿no?, pero en realidad sigues utilizando y utilizas y haces muy bien, me parece, este, los elementos propios que te conforman, ¿no?, que conforman tu visión del mundo y que, este, vaya, que son parte de la comunidad, ¿no?, son los populares de alguna manera por decirlo, son los conocidos y eso me parece muy interesante porque habla mucho de tu creación como, sí, como artista, como creador porque quiere decir que no quieres alejarte, vaya, de ese lenguaje, ¿no?, sino quieres seguirlo teniendo presente, sin embargo, pues vertirlo, este, en otra modalidad que es la pintura, ¿no?, que es la plástica y me parece muy interesante, hay otras personas que lo, este, llevan a las palabras, hay otras personas que lo llevan al cine, etcétera, no hay otros medios, ¿no?, y tú decías ese, este, Flavio, me gustaría preguntarte acerca de, de todo esto que nos has contado que posiblemente no, no parezca como tal, tan obvio, pero todos estos proyectos, estos talleres que has hecho, estas exposiciones y ya la experiencia de estar vendiendo algunas obras que has tenido, porque no necesariamente te esperaste a terminar la universidad para poder, este, vender obras, hacer exposiciones para moverte, ¿no?, sino que has tenido la oportunidad de hacerlo y lo has sabido aprovechar, ¿qué te ha dejado esta experiencia, este, estas experiencias, en la vida? Pues, este, yo siento que de alguna manera, este, uno va, pues, conociendo este proceso también porque muchas veces, eh, si, nadie te enseña, ¿no?, a cómo vender o a cómo poder, este, hacer una exposición, muchas veces, este proceso, sí, tú lo tienes que, pues, ir experimentando, echándolo a perder y así, pues, básicamente es lo que he hecho también durante mi proceso, ¿no? Sí, desde, digamos, desde mis primeros comienzos a las artes, desde mis primeras obras, sí, eh, lo he, lo he tratado, digamos, de también cómo moverlas, ¿no?, cómo vender y cómo también sacar de provecho, pues, pues, este conocimiento, más bien, yo creo que cada quien va a ir descubriendo esta forma, cada quien también va a ir conociendo también su, eh, pues, los métodos, más bien dicho, también cómo, cómo puede ir uno también generando recursos a través de estas formas, pues, básicamente, sí, son muchas aprendizajes que uno va, ¿no?, a través de este proceso también sí te, te pones a, pues, a prueba, ¿no?, hasta dónde también puedes llegar como, como pintor, ¿no?, porque muchas veces, eh, pintar, eh, pues, sí, es una manera, digamos, muy, eh, muchas veces, es una manera, pues, para desestresarse, para estar, digamos, pues, expresivo, ¿no?, a través de la pintura, pero este camino también de cómo mover las obras, y es un camino, eh, totalmente, realmente un terreno totalmente, pues, inexplicable para muchas personas, porque sí, tú te tienes que aventarlo, tú tienes que echarle a andar de este proceso, y básicamente para mí sí ha sido, digamos, también, eh, eh, un caminar diferente, ¿no? Lo que sí me ha ayudado bastante es, este, las exposiciones, ¿no? A través de las exposiciones tú puedes ir, este, digamos, teniendo un antecedente tal cual de trabajo, ¿no? Ya tú vas teniendo un, ya una antigüedad, eso, y, y a través de las exposiciones tú también, pues, ya puedes ir también, este, adquiriendo nuevos, nuevos, este, contactos, que es lo principal que debe de hacer, digamos, este, un artista, ¿no? A través de los contactos ya uno puede, digamos, ampliar, eh, el trabajo, ¿no? Ampliar el mercado de, de cada uno, ¿no? Y básicamente es lo que me ha ayudado bastante, salir, digamos, exposiciones, tratar de tener contactos a través de, de diferentes espacios institucionales, en donde sí también sigue, de alguna manera sí puedan apoyar en esta parte de las artes, ¿no? Pues es, en mi parte también sí es uno de mis principales, este, eh, procesos que he hecho, ¿no? Este camino a través de las exposiciones, presentaciones, y que sí, de alguna manera sí te ayuda bastante, ¿no? Porque es una de las formas que te das a conocer. Y la otra parte también es ya en estos momentos que ya estamos viviendo en esta era de la tecnología, ¿no? Las redes sociales. Y ya es una herramienta extra, ¿no? Ya desde ahí, desde esas plataformas, sí, también sí me ha ayudado bastante, ¿no? porque ahí ya uno puede vender directamente ya con cliente, o ya hasta ahí también ya uno puede, digamos, tener contactos en diferentes instituciones a través de galeristas, ¿no? Que es lo principal también para un pintor, Para un artista, ese contacto directamente con estos espacios para exhibir. Y básicamente son estas herramientas que sí realmente en estos tiempos para el artista, sí le ayuda bastante, ¿no? Las redes sociales sí es un, eh, una herramienta tal cual para aplicarlo. Sí, definitivamente, este, sí, las redes sociales son, son, son herramientas que sirven ahora para potenciar el alcance o el acceso, bueno, sí, el alcance de, de los creadores y de las creadoras, ¿no? Este, Flavio, es muy interesante todo esto que comentas, más, más lo último que dijiste, ¿no? Toda la experiencia que, que te ha dejado, este, tener las exposiciones y lo que tienes que hacer dentro de ellas, ¿no? No nada más, este, eh, pues, eh, sentirse feliz por, por la exposición, ¿no? Sino también, este, eh, procurar tener relaciones sanas con otros creadores, con personas de galería y todo eso, ¿no? Y eso es muy, este, interesante de hablar. Y vamos a pasar a las preguntas finales, Flavio, son preguntas que nadie, este, pidió preguntar, pero nosotros las hacemos. ¿Cuál es tu color favorito? El azul. Ok, interesante. Para los demás favoritos. Como dices. ¿Cuál es tu animal favorito? El colibre. Perfecto. Eh, ¿tu música preferida? Ah, tal cual me gusta el género del rock. Ok, tu primera obra, ¿te acuerdas de ella? ¿Nos podrías contar de qué iba o de qué va? Así tal cual, preciso, no me acuerdo, pero sí me acuerdo de algunas culturas que sí, ya tengo más memoria, ¿no? Pues es un, una, pues, tal cual es un paisaje, ¿no? Es un paisaje, montaños, ríos, y así, así tal cual, un paisaje, ¿te acuerdas? Sí, ok, este, y bueno, el siguiente espacio, eh, siempre es un, un fragmento, vaya, de alguna manera en blanco, para que, este, los, las personas invitadas a este, a estos programas, a estos episodios, este, lo puedan llenar, o lo puedan completar, con, con algo que posiblemente a nosotros se nos olvidó preguntarles, con algo que tengan como, como impronta, como un mensaje, ¿no? Que siempre, este, llevan a flor de piel, o algo que posiblemente, sí, como te decía, ¿no? Que se nos pasó, este, preguntarte, que tú tenías ganas de, de, de abordarlo, eh, este momento es, es, es para ti, Flavio, adelante. Ah, mira, eh, bueno, hay una cosa también que muchas veces siempre me han preguntado, ¿no? Eh, cuál es tu nombre, ¿no? Porque en sí, sí me llamo Flavio, ¿no? Flavio es mi nombre, pero también, este, muchas personas sí me ubican como Anshel, Anshel. Eh, bueno, la cosa está así, ¿no? Anshel es un linaje tal cual de la familia, Anshel es un linaje familiar, linaje familiar, eh, es como un apellido, se puede decir, ¿no? Un apellido familiar, pero no está registrado, ¿no? Hay muchas cosas, el por qué no lo está registrado, en, en, en acta, ¿no? No está registrado, como sí, pero de alguna manera sí, comunitariamente, si nos, en familia, si nos reconocen, como Anshel, Anshel, Anshel es un linaje, y qué significa, ¿no? Es ángel, y cómo surge todo esto, porque esto tiene, digamos, raíces desde la conquista, ¿no? Desde la conquista española. Bueno, desde un principio, digamos, cuando llegaron los españoles, eh, los, mis ancestros, digamos, de alguna manera, sí se, tenían ese linaje de, 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 de Chabuk, Chabuk, es este, si lo traducimos al español, se puede entender como, eh, el dios del rayo, o del trueno, ajá, bueno, ahí, ahí andamos bien, ¿no? Y de alguna manera, cuando llegaron esos españoles, para poder conquistar, digamos, a mis ancestros, este, bueno, es evangelizar, ¿no? A través de la religión católica, tal cual. De alguna manera, también, si te das cuenta, el rayo, eh, es luminoso, ¿no? Es como el ángel, es blanco, y está en el cielo, como el ángel. De alguna manera, también, para poder conquistar, este, a, al pueblo, o a tal grupo, este, o tal grupo comunitario, de algo, para poder, este, ya, quitarle, digamos, ese pensamiento, este, nativo, ¿no? Porque antes, digamos, que mi familia, sí se reconocía como, los truenos, o los rayos, y ya, de una manera, para no decirle, de esa forma, ya, lo nombran como, ángel, ajá, porque sí tiene esa misma similitud, ¿no? De rayo, luz, luminoso, como el ángel, que está en el cielo, es blanco, y todo, ¿no? Tricoy sí tiene esas mismas, este, eh, características, ¿no? Y ya, a lo largo de la historia, ya se quedó así, ¿no? De, de otras generaciones, ah, ustedes son, este, la familia del ángel, ¿no? Pero, eh, como, en sí, hablamos de esto, sí, eh, no se pronunció así, tal cual como antes, ¿no? Se pronunció así, Anxel, se le puso, A, A, N, X, E, L, ¿no? Anxel, ya tiene, digamos, esa pronunciación, se adaptó a la lengua, ¿no? Y de esa forma, eh, quedó, digamos, este, ya grabado en la memoria, durante varias generaciones, y ya, en este tiempo todavía, sí, nos identifican como el grupo familiar de los ángeles, de Dan, de Danxel, ajá, y ya, no, no está registrado tal cual, pero sí, eh, dentro de la comunidad, sí, sí, nos reconocen más bien con este grupo de, ¿no? De Danxel, que de, 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 a pedido López, porque yo, no, nada que ver, pues, son, a pedidos que totalmente están, este, pues, de alguna manera están ahí para, como un registro tal cual, porque nadie supo donde llegó, como llegó y tal cual, pero sí, eh, digamos que es una forma también de cómo también, este, rescato esta parte, ¿no? De alguna manera sí me siento más identificado de ese dinaje que de, de mi apellido que es López, no sé, porque lo pusieron ahí, ajá, pero sí, eh, eh, esa historia, ¿no? Porque muchas personas, si, si es mi nombre, no es mi nombre, es tal, es un reconocimiento comunitario, ¿no? Es un reconocimiento, este, digamos, este, de alguna manera colectiva, ¿no? Sí. Ok, ok, eso está muy interesante, eh, y qué, qué, qué genial que lo, que lo puedas compartir y que puedas, este, decir eso, porque realmente, este, pues, eh, a mí ahorita ya me sacaste de onda, me, me destanteaste completamente, ¿no? Este, igual, y me sabrás perdonar porque al principio del, del, del programa, pues yo lo, yo lo pronuncié como tal mal, ¿no? O sea, este, así como se, como lo tienes tú escrito en tus redes sociales, tú, tú lo sabes, ¿no? La pronunciación fue como, como tú lo dijiste, ¿no? A Anxel, este, y no a Ángel como tal, este, pero bueno, son, son cosas que pasan, ¿no? Y es esta cuestión de los, de los encuentros. Sí, este, ahora, este, Flavio, tus redes sociales, ¿dónde podemos enterarnos de lo que estás haciendo, de lo que estás, este, creando? Va, siempre estoy más activo también en Instagram y en Facebook, ¿no? A través de Anxel, guión bajo, creador visual, y ahí sí, ya me pueden encontrar en esas, este, redes sociales, ya, son, digamos que mis redes sociales, que sí, prácticamente estoy más activas. Facebook, y Instagram. Perfectísimo, este, Flavio, muchísimas gracias, Flavio, y muchísimas gracias a todas las personas que llegan hasta este momento de la entrevista, es momento de despedirnos, de retirarnos, y de invitarlos a que compartan este episodio, así como todos los demás, este, que le den amor, que comenten qué les pareció, qué, qué cosa nueva aprendimos con, con Flavio, qué es lo que nos gusta de su obra, comenten, compartan este episodio, y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Gracias. Gracias.